Y esto es para Oscar David Bonet en Cartagena y Oscar Enrique Bonet en Paz a Caballo ¡Tómes el otro! Todos dicen ser amigos, pero eso es pura hipocresía Siempre envidian lo que tienes y no te quieren ver arriba Esta noche me emborracho, por los envidiosos brindaré Traiga aguardiente pa' esta mesa, que bebiendo amaneceré Hay un dicho verdadero, que la envidia es mejor despertarla que sentirla Pero les doy un consejo, vivan su vida, que yo vivo la mía Y si gasto, es mi dinero, señor cantinero, repítame la envidia Jason Tapia, ay, ay, ay Edwin Vega, el Mincho en Cartagena Los que critican mi vida, y la forma en que la vivo Si borracho me mantengo, es porque tengo lo mío Amigo, 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 ponga la canción Esa que habla de la envidia No importa que me critiquen, si hoy me emborracho en su cantina Hay un dicho verdadero, que la envidia es mejor despertarla que sentirla Pero les doy un consejo, viva su vida, que yo vivo la mía Y si gasto, es mi dinero, señor cantinero, repítame la envidia No importa que me guste, no importa que me guste, que yo vivo la mía